Recién tuvimos un encuentro, una reunión con el Presidente de la Nación y estamos absolutamente convencidos y convencidas que la reactivación económica que ya comenzó tiene que ser mirada desde una perspectiva de género y debe incluir centralmente a los sectores en donde las mujeres somos mayoría. Por eso estamos presentando hoy este programa que se llama Registradas, que es un programa de recuperación económica, generación de empleo e inclusión social de las trabajadoras de casas particulares, que implica un apoyo concreto para las trabajadoras de casas particulares y también para la economía del cuidado en general. Como un incentivo a la formalización, desde el Estado Nacional vamos a subsidiar por 6 meses consecutivos entre un 30 y un 50% del salario de cada una de estas trabajadoras que tengan una dedicación de más de 12 horas semanales o más y cuyos empleadores y empleadoras, que hay que decir que esto es centralmente muchísimas de las familias de clase media o muchísimas de las familias que requieren el trabajo en sus propios hogares, que formalicen la inscripción y la registración de estas trabajadoras a partir del 1 de octubre, es decir, en unos días. Para asegurarnos que ese beneficio llegue directo a manos de las trabajadoras, abriremos desde el Estado Nacional y con colaboración con el Banco Nación una cuenta sueldo totalmente gratuito por cada una de las trabajadoras, donde depositaremos este beneficio que puede alcanzar hasta un monto de 15.000 pesos según el salario que haya convenido o que esté convenido entre cada trabajador o trabajadora y cada empleador o empleadora. También controlaremos que en esa misma cuenta el empleador o empleadora deposite el resto del salario de aquí en adelante. La bancarización además sabemos que no solo va a permitir una mejor fiscalización, sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y una mejor participación económica que la que tienen actualmente. De parte de los empleadores y empleadoras, deben además de registrar a las trabajadoras, pagar sus aportes, contribuciones y la ART, y obviamente la mitad del sueldo restante. Esta medida para nosotros además es importante porque apuntala a un sector que hasta ahora de la población, que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación de trabajadores y trabajadoras de casa particular. Por eso entendemos que es una medida progresiva. Hasta ahora los únicos que tenían incentivos concretos para formalizar eran quienes podían deducir los costos de su declaración de impuesto a las ganancias. Este programa apunta justamente a las familias que tienen ingresos por debajo de ese monto, es decir, que tienen salarios de hasta 175 mil pesos. Por lo tanto también sabemos que estamos con el lanzamiento de este programa contribuyendo al bolsillo o al alivio del bolsillo de muchísimas familias que también no lograron sostener los arreglos de la organización del cuidado en el contexto de la pandemia. Sí, mucho más para agregar algunas cuestiones adicionales que también veníamos conversando con, recién conversamos con el presidente de la Nación. Como bien decía Eli, esta es una medida, es política de ingresos, es política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como por ejemplo el aumento del salario mínimo vital y móvil, como por ejemplo lo que ha sido la subida a 175 mil pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, como es la exitosa colocación del crédito a tasa cero para monotributistas. Esta es una política también de ingresos, pero no es solamente una política de ingresos, sino que también porque se va a subsidiar parte del ingreso de las empleadas o empleados de casas particulares que se registren. Es una política de formalización, esto es muy importante por la descripción que hacía Eli de las condiciones de funcionamiento de este segmento del mercado de trabajo. Es una política de formalización y es una política de bancarización. Es muy importante el complemento del trabajo articulado que hemos hecho entre todo el Ministerio de la Economía, el Ministerio de la Mujer, AFIP y el Banco Nación, porque va a ser un trámite a través del portal de la AFIP, de lo que es el portal de casas particulares, a partir del lunes que viene se van a poder inscribir las empleadoras, inscribir con datos básicos de las empleadoras y de las empleadas. Esa información va a ir al Ministerio de Trabajo que la va a procesar y después la va a habilitar o no, y va a dar la justificación en caso de negación de por qué no se accede al beneficio. Se le va a pedir que se pongan una sucursal más cercana del lugar que le convenga a la empleada del Banco Nación, porque este es el dato importante. Automáticamente, una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o al empleado una tarjeta de crédito y una tarjeta de crédito que también va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo vital y móvil, por eso va a ser un límite de hasta 32.000 pesos. Esto es un dato importante, es una política de ingresos, es una política de formalización y es una política de inclusión financiera. Un dato que me parece que es relevante también para aquellas trabajadoras y trabajadores de casas particulares que no va a haber contradicción, o sea que van a poder tener este beneficio aquellas personas que sean beneficiarias del AUH, de la Asignación Universal por Embarazo, que accedan a la tarjeta alimentar, a progresar y a potencial trabajo, o sea que no va a haber incompatibilidad entre los dos beneficios. Bueno, creo que lo que charlábamos recién con el Presidente de la Nación, esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el Gobierno Nacional desde principios de nuestra gestión y más potenciadas por los impactos y los efectos de la pandemia para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad. Gracias. 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 Gracias.